Gol, gol del Celta, gol, 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 gol del Panda, gol de Borja Rodríguez en un centro de la banda merecha de Minguesa y a placer en el área, chicas, se veía venir el gol, se veía venir el gol, marca el conjunto, Minguesa adelanta en el marcador, el Celta en el Gran Canaria, en tu equipo rotundido como es el de Luis Carrion, marcó el Celta, 28 minutos, primer acto del partido en el Gran Canaria, Las Palmas 0, Celta 1. Pues se ha movido